Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Guerreros a Fondo. El día de hoy vamos a estar platicando con nuestro refuerzo lateral derecho. Él es Franco Piscicillo. ¿Cómo estás, Franco? Bienvenido. Hola, ¿todo bien? Un gusto estar acá. Franco, eres uruguayo. Vamos a conocerte un poquito más. Eres uruguayo de Paisandú. Platícanos cómo es que tú llegas a Montevideo y justo a las anteriores de Frensor Sport. Bueno, sí, como bien decís, soy de Paisandú. Bueno, a los 13 años, yo jugaba en el club que se llama Tidantil, en Paisandú. Y bueno, a los 13 años voy a hacer una prueba a Montevideo a Defensor Sporting. Y bueno, después de un par de pruebas, al año siguiente, cuando yo tenía 14 años, ya me mudé para Montevideo. ¿Y cómo nace tu gusto por el fútbol? Y de chiquito, ya por lo que me dicen mis padres, a los 3 años arranqué jugar en el club Tidantil de Paisandú, que ya en esa edad, más o menos, siempre andaba pateando alguna tapita, alguna pelota y rompiendo algunas cosas en casa. Entonces ya me llevaron a practicar el fútbol. Me imagino que el salir de casa tan joven como mudarte a otra ciudad que es Montevideo, la capital. No es fácil. ¿Cómo fue el apoyo de tu familia para lograr esto? Sí, la verdad que no fue fácil. Bueno, los primeros meses cuando llegué a Montevideo, la verdad, me costaron mucho. Como te digo, si no fuera por el apoyo de la familia y amigos, se me hubiese hecho más difícil todavía. Pero bueno, por suerte también en el club Defensor, Montevideo, me hice buenos amigos y eso hizo más fácil la actuación. Hablando de buenos amigos en el Defensor, ahí tuviste la oportunidad de coincidir con un gran jugador que está con nosotros, que es Brian Rosano. Platícanos acerca de la época que coincidieron, eran amigos, siguieron en contacto todos estos años. Sí, coincidimos en Defensor con Brian. Bueno, él es dos años más grande, pero coincidimos ahí. Y también hubo un tiempito que convivimos juntos en la casita de Defensor, que acá se le dice Casa Club. ¿Cómo se portaba Brian? Platícanos. No, no. ¿También los relajientos, travesuras o se portaba bien? No, no, la verdad es que se portaba muy bien. Vamos a darle para adelante. Bien, bien, sí, sí. Y bueno, ahí lo conocí y bueno, desde ahí quedó una amistad que bueno, o sea, no somos a hablarlo todos los días, pero quedó una amistad que bueno, cuando surgió la posibilidad de venir para acá, bueno, al primero que le escribí para hablar con él un poco fue con Brian. Y justo, ¿qué te dijo Brian? Llegas a Torreón y te da la bienvenida, te ha ayudado a tu adaptación, tanto la ciudad como el club. Sí, la verdad que bueno, tanto él como Fernando se han portado muy bien y bueno, me han hecho todo mucho más fácil el tema de la adaptación, el conocer al club, conocer la ciudad y bueno, como te digo, me han facilitado muchas cosas que la verdad tenía que agradecido a ellos. ¿Qué te pareció en la ciudad? La verdad que es muy linda, tranquila, me gusta, porque bueno, yo soy de Paysandú y la ciudad también es bastante tranquila, muy linda, así que bueno, por ahora, muy bien. ¿Y la comida? Y la comida, bueno, trato de comer más o menos lo que comía allá en Uruguay, no me he animado a probar el picante todavía, pero bueno, ya hay una posibilidad y la vamos a hacer. Poco a poco. A nivel selección te tocó estar con los juveniles con la 17 y con la 20, ¿qué representa para ti? A ver si me parece de eso. Sí, como bien decís, fui parte del proceso sub-17 y sub-20, que bueno, la verdad que para un jugador representar la selección de su país es lo más grande que te puede pasar y bueno, la verdad que muy feliz y muy contento de que me haya tratado la posibilidad de defender a Uruguay, que fue un sueño desde chico, que bueno, la verdad que muy feliz. ¿Con qué otros jugadores te tocó compartir canchas en este paso por las selecciones juveniles? Bueno, tuve la suerte de compartir con grandes jugadores, en el caso de Mauro Rambarri, Gastón Lucía, Thiago Cardoso, Gastón Pereiro, la verdad que bueno, te podría nombrar varios, pero como te digo, tuve la suerte de compartir con varios jugadores de mucho nivel. En Uruguay sé que es un país chico, pero salen muchísimos jugadores de fútbol y jugadores muy grandes que están en Europa. ¿Quién es el jugador que más admiras tú? Bueno, sí, como bien decís, hay grandísimos jugadores, en Uruguay la verdad que saca muy buenos jugadores, pero uno que admiro mucho o que me gustó mucho también es, bueno, que ahora se retiró, Diego Forlán. La verdad que lo admiraba mucho por su forma de jugar al fútbol y su profesionalismo, la verdad que es un jugador que cuenta mucho. Bueno, pues ya estando en Santos, Brian Lozano, Fernando Borrera, que actualmente está en varias convocatorias en la selección uruguaya, y Jonathan Rodríguez. Ellos estuvieron aquí, tuvieron la oportunidad de ser convocados. ¿Tú sueñas con esto que estás aquí, que te volvían a ver y que te llamen a la selección mayor? Sí, como te digo, la verdad que es un sueño para todo jugador vestir la camiseta de su país y, bueno, ojalá que en algún momento futuro, obviamente, que, como te digo, es un sueño que tengo y me gustaría. Sí, sí, bueno, realmente. Por lo hecho del torneo, en el 2021 les da la oportunidad de participar en la Copa Sudamericana. ¿Cómo es participar en este tipo de competencias en un torneo continental? Sí, como bien decís, bueno, como he hecho en el campeonato local, tuvimos la chance de participar en la Copa Sudamericana, que la verdad que fue algo muy lindo. Lo disfrutamos mucho, tanto de los jugadores como del club en general, que, bueno, fue una experiencia nueva para todos, porque el club también era la primera vez que participaba en competiciones internacionales y, bueno, creo que la disfrutamos y la aprovechamos al máximo y creo que, dentro de todo, hicimos una muy buena copa. Tuvieron una fase de grupos muy buena, pero ya no les alcanzó para pasar a la siguiente ronda. ¿Qué tan importante fue esta experiencia? Sí, como te digo, hicimos, creo que más allá de que no nos dio para pasar de ronda, hicimos una muy buena copa, que creo que fuimos el mejor segundo de toda la copa, pero bueno, no nos dio para pasar, pero bueno, se disfrutó y creo que cada uno aprovechamos la posibilidad de jugar la copa. Y bueno, pues el 2021 fue un gran año, estuviste participando en esta copa, también en el torneo local, en donde disfrutaste 37 partidos, metiste 5 goles, 10 asistencias. ¿Crees que este gran año que tuviste haya incluido en el hecho de que Santos te haya volteado a venir y que ahora estás aquí? Sí, creo que bueno, fue una de la, a nivel que fue, que tuve un buen año en Uruguay, que un club, bueno, tan grande como el de Santos, que se haya fijado en mí, bueno, a mí me fue, en el momento que me lo hicieron, me puse muy contento y bueno, no dudé en ningún momento de venir para acá. Si vienes de nuevo el reto a tu carrera, ¿no? ¿Cómo sientes y cómo vas a enfrentar este reto de estar en tu primer equipo extranjero con los clubes Santos? Bueno, la verdad que es un reto muy grande, como te digo, venir a un club muy grande como es Santos, va a ser todo un reto y bueno, tratar de aprovechar la oportunidad y bueno, ir paso a paso y digamos, haciendo las cosas bien, bueno, para que al club le vaya bien y a todos son los personales lo mismo. ¿Cómo se da el acercamiento? ¿Cuándo te enteras tú que, que te buscan, que Santos está interesado en ti? ¿Y qué fue lo que te convenció en venir a hablar? Bueno, yo me acuerdo que estaba en vacaciones en País Andú justo, creo que fue un 29 de diciembre y me llamó mi representante, me dijo que estaba la chance de venir para acá, que se iban a comunicar del club conmigo conmigo, que me querían conocer, hacer una videollamada a conocerme y bueno, hable de todo, estuvimos hablando y bueno, cuando ya fue avanzando todo, yo, bueno, la verdad que como te digo no dudé en ningún momento, hablé con Brian también y bueno, él me comentó todo lo que es el club, las instalaciones que siempre está pidiendo cosas importantes y bueno, como te digo, no le dudé en ningún momento de venir para acá ¿Qué conocías tú de Santos Laguna en ese momento? ¿Si tenías conocimiento de la Liga MX en general? Sí, bueno, al ver uruguayos, siempre hay un uruguayo en Santos bueno, allá se ve mucho el fútbol de México y al ver uruguayos bueno, cada vez que hacen un gol o lo que sea, siempre en Uruguay lo pasan y siempre uno está mirando y bueno, como también lo mismo, al ver tantos uruguayos en la Liga bueno, se ve bastante y un poco de conocimiento se pierde Y bueno, pues me imagino que ya poco a poco estabas empapando acerca de la historia del club, pero tienes que saber que es un club que es protagonista siempre que tiene la mayor cantidad de éxitos en los últimos 15 años para ti, ¿qué representa venir a este equipo? Sí, la verdad que estaba enterado de esas cosas que, o sea, que Santos siempre siempre está peleando arriba y siempre está peleando por ganar cosas importantes y bueno, como te digo cuando, vuelvo a repetir lo mismo pero cuando me llegó la oportunidad a ir para acá no lo dudé en ningún momento y bueno, esperemos ir paso a paso y bueno, por qué no conseguir algo con Santos sería algo muy lindo para todos ¿Cuáles serían los objetivos para Franco ahora como jugador al gobierno? Y primero que nada adaptarme a todo lo que es el club que la verdad que es un club muy grande y bueno, ir paso a paso también conociendo al club y adaptándome y bueno como te digo me gustaría si se puede y si se da ganar algo con el club que sería algo muy lindo, ¿no? Platícanos cómo va a ser tu lesión y me imagino que ya estás ansioso por jugar tus primeros minutos en la Liga de Metis Sí, bueno lamentablemente en el partido en Mazatlán me tocó sufrir una lesión que bueno ya la estamos encarando de la mejor manera tratando de recuperarme lo antes posible y bueno como te digo la verdad que con muchas ganas de ya de lutar con esta camiseta y estar adentro en campo Pronto así será y bueno pues Franco muchas gracias por esta entrevista estamos ya a nada de despedirlos pero antes me gustaría que le dejes un mensaje a la afición Guerrera que está ansiosa ya por verlo jugar Bueno, nada la verdad que bueno, muchas gracias por recibirme de la manera que me recibieron que la verdad que que se ve el cariño y el apoyo por el terreno de las redes y también en la calle que bueno la verdad que vamos a dejar todo por esta camiseta para darle darle alguna alegría que bueno si Dios quiere lo vamos a hacer Muchas gracias muchísimas gracias a ustedes Guerreros gracias por acompañarnos a la aficionamos a la aficionado